Hola a todos los youtubers que nos están viendo alrededor del mundo. Aquí estamos, Piratita Boricua. Hola, Nibón. Manuel y Donelú, muchas gracias. Aquí estamos frente a Always 99, como dijimos que nos íbamos a encontrar hoy. Aquí está la modelo oficial de Always 99. Aquí estamos para todo el mundo. Saludos a las amigas de España, de México, de Argentina, Colombia, New York, o Perú, Ecuador, saludos a todos. A todos un saludo especial. Aquí estamos para pasar una tarde divertida. Las youtubers Boricua. Un saludo para todos. Vamos a hablar, vamos a relajar. ¿Van a comprar? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Qué? Vamos, cositas de peso. Ah, y después directo desde Puerto Rico nos vamos para New Jersey. ¿Para dónde? Para Dollar Tree. Brenda, ¿qué tú haces? Estamos buscando la cámara. Ah, ok. Sí, que seguimos esperando por los dulces de otros países. Los días, los días. Todavía estamos esperando dulces. Mira, Ivonne, vamos a decirle lo que habíamos dicho. Es un intercambio. Sí, es un intercambio. Nosotros nos comprometemos a enviarle dulces típicos de Puerto Rico a aquella o aquel que nos envíe dulces de su país, ¿verdad? Que no sean americanos, que nos vayan a mandar el M&M y lo mismo que comemos acá. Pero lo comemos. Bueno, no lo comemos, pero queremos este, cosas diferentes. Así es que cualquiera que quiera hacer un intercambio con nosotros. ¿Y aquí la dulce que tiene un gusano adentro? No. No. Bueno, si lo envían, lo probamos. Se lo damos al papá de ella, a mi hermano. Pero yo quiero el de tamarindo con pique. Quiero todos con pique. Wow. Quiero picante. Quiero picante. Nos escriben que hacemos... Tenemos un presupuesto, ¿verdad? Como de 20 dólares. Sí. El equivalente a tu país. Para entonces que no vaya, ¿verdad? A ver un desbalance. Nos envían y nosotros les enviamos dulces típicos, que aquí en Puerto Rico es mucho bueno. Oh, sí, mucho. Desde los turrones hasta los marrachos. Este, todo. Bajísimos en calorías. Sí, bajísimos en calorías. Exacto. Así que se mantenga en la línea, así como nosotras. Miren, miren, miren qué línea tenemos. Miren qué línea tenemos. Pero nada, seguimos. Un saludo para todos y para todas. Los queremos mucho. Así es que... ¿Puedo firmar a octubre por ahora? Sí, ahora no vemos que está. No, tranquila. Hay una fila. Miren, miren, miren. Todos los que están ahí esperando por nosotros. Ahí está nuestra parática. Ahora vamos a saludarlos. Pero seguimos por ahí. Un saludo desde Puerto Rico. Laila del Cordero. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!